No quiero que se oiga pues aquello Vamos a preguntarle cómo se haré Qué belleza Vamos a ver si hay más para acá Vamos a poner cámaras también en la casa Se ocupa Si vieron lo que miró Pancho Si vieron Mira chiquita manca Graba lo que miraste Pancho Graba lo que se echó un saquito y agosto Graba lo que se echó un saquito y agosto Eso es lo que miró Pancho Eso es lo que miró Pancho Pero más cerca de este Eso es lo que dijo Pancho ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos? Vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Aca no hay cámaras chico? ¿Aca no hay nada más allá? ¿No? ¿Aca no hay nada más allá? ¿No hay nada más allá? No hay nada más allá ¿Cómo nos dan? ¿Qué es esto? A ver ¿Cómo nos dan? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa ahí? Van a decir que aquí andamos Camino y Camino nomás, pero Es que ponen música y nos dan castigo Por eso tratamos de sacarle la vuelta A la música Porque los dueños de esas canciones Pues no permiten Que uno suba un video